Y como dice el título, pues la clase de edad va a ser acerca de sucesiones divergentes y subsucesiones. Con Luis ya habían explorado un poquito ese concepto de sucesiones divergentes. Son sucesiones que como que no se, no convergen a ningún real en específico. Sin embargo, ahorita vamos a definir un tipo especial de sucesiones divergentes. Entonces vamos a comenzar con una sucesión AN en los números reales. Entonces decimos que esta sucesión AN diverge infinito. Y lo vamos a denotar como que el límite de la sucesión AN es igual a infinito. Si para toda alfa en R existe un número natural N mayúscula, tal que el elemento AN, la sucesión, le gana a esa alfa que tomamos al principio. Y esto para cada N mayor o igual a N mayúscula. Y similarmente vamos a decir, vamos a decir que esta sucesión AN diverge a menos infinito. Y esto lo denotamos igual con un límite, pero el límite en esta ocasión es menos infinito, como ellos dicen. Si para toda B en los reales existe un AN en los naturales, tal que... A, el elemento AN en la sucesión es menor a B, a menor a beta, perdón, para cada N mayor o igual a esa N. Esas son nuestras definiciones de sucesión divergente a infinito y a menos infinito. Y pues más o menos la idea es así. Tú propones alfa, un número real, cualquiera. Normalmente, solo vamos a considerar alfa positivos porque, este, pues estas son como que candidatos a cotas, ¿no? Supuestos de cotas. Bueno, lo que cumple la sucesión AN es que no importa qué alfa tú propongas, tú siempre puedes encontrar un natural N, tal que a partir de ese N, todos los elementos AN de la sucesión, le ganan a esta alfa. Bueno, no necesariamente se cumple que... no necesariamente se cumple que, por ejemplo, AN más 1 sea mayor a AN, pero siempre va a pasar que, a partir de una N mayúscula, todos estos ANs le van a ganar alfa. Y esto pasa en general para cualquier alfa que tú propongas. Entonces, si esta alfa es positiva, tú a esta alfa le puedes sumar, no sé, 1000. Y se va a seguir cumpliendo que, a partir de ella, vas a encontrar elementos AN de la sucesión, una infinidad de elementos de la sucesión, tal que le gana. A partir de 100 AN mayúscula. Y lo mismo se va a dar para, este... Bueno, algo similar se va a dar cuando una sucesión diverge a menos infinito. Si tienes una beta, como beta es una, este... digamos, un candidato a cota inferior, la podemos tomar negativa. Y pues, como la sucesión AN diverge a infinito, siempre vas a encontrar un AN a partir de la cual todos los elementos AN de la sucesión estén por debajo de beta. Vale, entonces, arriba, cuando AN converge a infinito, pues los AN cada vez se van yendo más y más a la derecha. Y cuando AN diverge a infinito, los elementos AN se van a ir cada vez más y más a la izquierda de la recta. Entonces, no importa qué, entre comillas, cuotas tú propongas, siempre vas a encontrar elementos... Siempre vas a encontrar un elemento... Un N, tal que a partir de toda esa N, de todas esas N, los elementos AN de la sucesión le van a ganar. Vale, esa es nuestra definición de sucesión divergente a infinito y a menos infinito. Ah, y una observación. Este infinito que yo pongo en el límite, es solo notación. Notación para decir que la sucesión AN se hace cada vez más grande y más grande, o si es menos infinito, que la sucesión AN cada vez es más... se va haciendo más pequeña y más pequeña, digamos. Bueno, se va haciendo cada vez más a la izquierda. Entonces, esta cosa, el menos infinito y el infinito... Vamos a poner aquí... Observación, los símbolos... infinitos... Infinito... y menos infinito... su anotación. No números reales. Y a lo que me refiero con esto de que no son números reales, es que no puedes operar con ellos, no puedes tomarte un A en los reales, no sé, sumarlo a un infinito y dividirlo entre dos. Eso no se puede hacer. Vi que cuando me preguntaban muchos de sus guías para... bueno, de sus ejercicios para la segunda guía, vi que muchos, este... los conjuntos no acotados, en los intervalos no acotados, hacían este tipo de cosas. Entonces, eso no se hace porque, pues, el infinito no es un número real, entonces no lo puedes operar. Simplemente esa es notación para decir que... un número se va muy... muy hacia la derecha o muy hacia la izquierda. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Bueno, entonces, este... estas son nuestras definiciones de... sucesiones divergentes a infinito y a menos infinito, y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, el primero es que... pues, el obvio. La sucesión de números naturales, n, diverge a infinito. Sí, ¿no? Pues, la sucesión n, pues, cada... este... va a crecer más y más, y pues, parece que no se va a depender en ningún momento, pues, parece... pues, sí, parece que sí, este... va a diverge a infinito. Entonces, vamos a utilizar la definición para probar esto. Si alfa... es R, otra vez, alfa es como un candidato a cota superior, entonces, podemos pedirle que sea positiva. Si alfa está en R y alfa es positiva, entonces, por propiedad arquimediana, existe una N naturales, N mayúscula, tal que alfa está por debajo de esa N mayúscula. Pero, pues, como los naturales son crecientes, bueno, cada N es mayor a este... Bueno, a partir de esta N, todos los demás naturales van a ser este, cada vez mayores, N más uno, N más dos, y así. Entonces, se cumple que alfa es menor a N para cada N mayor o igual a N. Entonces, pues, como se cumple la definición, pues ya, es inmediato que el límite, que la asociación este... que la asociación de números naturales diverge a infinito. Otro ejemplo que podemos ver es el de... los cuadrados. Los cuadrados de los números naturales también es una asociación que diverge a infinito. Y eso es muy sencillo de probar. Si tú propones una alfa positiva, entonces, otra vez por propiedad de la mediana, existen en los naturales tal que alfa está por debajo de esa N mayúscula. Ahora, como esta N es un número natural, es mayor o igual a uno. Entonces, si multiplicamos esta desigualdad por N, que es positiva, se va a cumplir que N va a ser menor o igual a N cuadrada. Y si N es mayor a esta N mayúscula, entonces, el cuadrado de N cuadrada va a ser mayor o estricto, o bueno, mayor o igual a esta N cuadrada. Entonces, este alfa va a ser menor a N cuadrada para cualquier número natural N mayor o igual a N mayúscula. Por lo tanto, pues si la asociación de números cuadrados, de los naturales cuadrados, diverge a infinito. ¿Podrías volver a repetir este último? Este, me perdí. Ok, este, yo lo que quiero probar es que para esta alfa, este candidato a cota superior, este, puede encontrar una N a partir de la cual los elementos de la asociación N cuadrada le ganan esta alfa. Entonces, para eso, pues, por propiedad alquimediana, yo sé que existe una N mayúscula en un natural es tal que le gana a esta alfa. Y eso es propiedad alquimediana, ¿no? Que los naturales no están acotados superiormente. Ahora, N al ser un natural es mayor o igual a 1. 1 es el primer natural, entonces cualquier otro natural va a estar por encima de él. Si multiplicamos esta desigualdad por N mayúscula, como N mayúscula es positiva, pues se conserva la desigualdad y te queda que N es menor o igual a su cuadrado. Y en particular, si te tomas una N mayor o igual a N mayúscula, multiplicas esta desigualdad por ella misma y te queda que N cuadrada es mayor o igual a N mayúscula cuadrada. Y pues juntando esta última desigualdad con esta de acá arriba, pues ya tienes que alfa está por debajo de N al cuadrado para cualquier N mayor o igual a N mayúscula. Pero pues esa es la definición de que la sucesión N cuadrada diverja a infinito. Ah, vale. Gracias. Y finalmente ¿qué pasará con la sucesión menos raíz de N? ¿Qué pasa con esa sucesión? Se va hacia menos infinito, ¿no? Se va hacia menos infinito. O según nuestra definición diverge a menos infinito. Que se escribe de esta manera. entonces vamos a tomarnos sea beta, beta es un candidato a cota inferior, entonces nos podemos tomar negativo. Sea beta negativo, entonces menos beta va a ser positivo. y con más razón su cuadrado menos beta cuadrado que va a ser beta cuadrado va a ser positivo. Si aquí nada más estoy utilizando propiedades de los números reales que ya sabemos. Bueno, queremos ver que este para la beta esta siempre podemos encontrar este elementos de la sucesión que se quedan por debajo de ella. Entonces para eso me voy a apoyar en esta beta cuadrada. Otra vez por propiedad alquimediana. existe un n en los naturales tal que beta al cuadrado es menor estricto a esta n mayúscula. ¿Vale? Eso es simplemente propiedad mediana pero beta cuadrada es positiva entonces estamos tratando con puros números positivos así que a estos yo les puedo sacar su cuadrado entonces su raíz perdón cuadrada entonces la raíz de beta cuadrada va a estar por debajo de la raíz de n pero la raíz de un cuadrado es el valor absoluto y el valor absoluto de beta es igual a menos beta ¿por qué? porque beta por definición es negativo entonces su valor absoluto tiene que ser menos beta que es positivo hasta aquí ¿todo bien? creo que sí vale entonces este n que yo me encontré pues es el que me va a servir si yo considero cualquier n mayor o igual a este n mayúscula pues como estos son positivos les puedo sacar este cuadrado a esta desigualdad bueno raíz de esta desigualdad y te queda que la raíz de n va a ser mayor o igual a la raíz de n mayúscula pero la raíz de n mayúscula por la de arriba es mayor a menos beta entonces si yo me tomo nada más esta parte de la desigualdad y le multiplico menos me queda que entonces menos raíz de n va a ser menor estricto a menos menos beta que es igual a beta y esto para cada n mayor o igual a n entonces si yo me encontré un número natural n tal que a partir de él todos los elementos de la sucesión menos raíz de n están por debajo de esta beta que me tomé al principio y ya por la definición se sigue que la sucesión menos raíz de n diverge a menos infinito vale profe una pregunta después de la propiedad arquimediana más o menos que se hizo no la entendimos este por propiedad arquimediana pues encontramos una n mayúscula que le gana esta beta cuadrada ahora esta beta cuadrada por lo que hicimos atrás sabemos que es positiva estrictamente positiva y nosotros sabemos que bueno ya lo había mencionado en algún momento en la clase pasada que tienes una desigualdad a menor a b y ambos son positivos entonces este equivale a que las raíces conserven esa desigualdad es decir raíz de a sea menor a raíz de b aplicada en esta desigualdad amarilla tenemos que la raíz de beta cuadrada es menor a la raíz de n pero la raíz de un cuadrado es el valor absoluto y como beta es negativo es decir que este valor absoluto es menos beta entonces aquí lo que tendrías es la desigualdad menos beta es menor a raíz de n ahora si tú consideras una n natural mayor o igual a esa n mayúscula sacas raíces a la desigualdad y te queda que raíz de n es mayor o igual a raíz de n mayúscula pero por este moradito esa raíz de n mayúscula es mayor a menos beta entonces aquí tendrías que raíz de n es mayor a menos beta y simplemente multiplicas por menos uno esta desigualdad y ya te queda que menos raíz de n es menor a menos menos beta que es beta y eso es lo que queríamos probar ah ok muchas gracias una pregunta ahí donde dice bueno la propiedad mediana en la parte de que raíz cuadrada de beta al cuadrado atrás de eso porque es valor absoluto de b no sería valor absoluto de b cuadrado es lo mismo raíz este si recuerdas una propiedad de valor absoluto es que raíz de b bueno creo que lo probamos con a pero no importa raíz de b es igual a es valor absoluto de b es igual a valor absoluto de menos b y aquí como lo que estamos tomando es beta cuadrada pues este podemos simplemente poner este el valor absoluto de beta oh vale gracias ok bueno entonces aquí hay unos este ejemplos de sucesiones que convergen o divergen a infinito ahora una observación es que si una sucesión a n diverge a infinito o a menos infinito entonces la sucesión a n pues no está cotada tal cual te lo da la definición de divergencia infinita y menos infinito porque si tú propones una alfa una cota superior o una cota inferior tú vas a encontrar elementos en la sucesión que le ganan esa alfa sin importar qué tan grande sea entonces si las sucesiones divergentes no están acotadas entonces de hecho ahí contrastan un poco con las que sí convergen ¿no? porque probaron con lunes que toda sucesión convergente sí está acotada entonces estas cumplen lo contrario pues tiene sentido ¿no? ¿no? ahora otra observación que podemos ver por ahí es que no toda sucesión divergente es decir que no converge a ningún número real diverge a infinito o a menos infinito entonces ¿me pueden decir una asociación divergente es decir una asociación que no converge a ningún número real que no se vaya infinito a menos infinito podría ser la de menos uno a la n exacto ese es un buen ejemplo por ejemplo este ejemplo la asociación menos uno elevado a la n con n naturales diverge pero no diverge a este infinito o menos infinito y esto ¿por qué? notemos que este esta sucesión menos uno a la n es igual a pues para uno es menos uno a la uno que es uno para dos menos uno al cuadrado es pues menos uno al cuadrado que es uno aquí es menos uno aquí es uno para tres n igual a tres menos uno al cubo que va a ser otra vez menos uno y así bueno vamos a poner otro uno por acá pero si ajá esta sucesión salta entre uno y menos uno dependiendo si la n es par o es impar entonces pues podemos decir que esta sucesión está acotada por uno por uno y menos uno y pues como está acotada pues y ya vimos que toda sucesión divergente y infinito y menos infinito no está acotada pues entonces por contrapositiva se sigue que la sucesión menos uno a la n no diverge a infinito o menos infinito ok entonces ya que encontramos a varios tipos de sucesiones ya este distinguimos dos tipos de sucesiones divergentes una que pues así a cual solo divergen nos acercan a un número este real en específico como es este caso y otras las que acabamos de definir que se van a infinito menos infinito es decir crecen o decrecen indefinidamente pero realmente normalmente este las que nos van a hacer de utilidad van a ser estas las que divergen de infinito menos infinito entonces vamos a ver este un teorema con ellos este teorema sea a n bueno sea a z n una sucesión nr entonces vamos a probar dos cosas la primera es que si la sucesión a n es estrictamente creciente o bueno es creciente y no acotada entonces esta sucesión diverge infinito y similarmente si esta sucesión a n es decreciente y no acotada entonces la sucesión a n diverge pero en esta ocasión a menos infinito vale 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 si entonces supongamos para demostrarlo supongamos que la sucesión a n es creciente es decir el elemento a n en la sucesión es menor o igual a n más 1 para cada n en los naturales entonces la sucesión se ve algo así a 1 es menor o igual a 2 a 2 es menor o igual a 3 y así se va se va se va y siempre pasa que el enésimo elemento a la sucesión es menor o igual al enésimo más 1 ok pero pues todo a n cumple con que es mayor o igual a la 1 si toman cualquier a n por ejemplo este de acá pues si pasa que ese va a ser mayor o igual a 1 por transitividad esto que quiere decir que notemos que este la sucesión a n está acotada inferiormente por a 1 si no importa que a n te tomes a n siempre va a ser mayor o igual a 1 para cada n en los naturales pero la hipótesis me dice que esta sucesión no está acotada entonces si ustedes recuerdan que un conjunto o una sucesión está acotada es que lo esté superior o inferiormente y si esta sucesión ya está acotada inferiormente pero no está acotada en general entonces a n no está acotada superiormente ok entonces esto lo que vamos a hacer para probar que diverge a infinito a infinito ajá entonces ahora sí sea alfa un número real cualquiera y podemos suponer que alfa cualquiera por lo anterior existe existe una n mayúsculas naturales tal que alfa que está por debajo del elemento enésimo de la sucesión vale esto esto de aquí es porque la sucesión no está acotada superiormente no importa qué número real tú propongas siempre vas a encontrar un elemento de la sucesión que le gane pero la sucesión a n es creciente entonces alfa va a ser menor a a n mayúscula y va a ser menor o igual al elemento a n y esto para cada n en los naturales bueno para cada n mayor igual a la n mayúscula entonces alfa va a ser menor a n para cada n mayor igual a n así que no importa qué alfa o qué este qué intento de cota superior yo dé siempre siempre voy a encontrar un número natural para el cual todos los elementos de la sucesión a partir de c natural le ganan por lo tanto pues si la sucesión a n diverge a infinito vale hay algunas preguntas no no todavía yo sí yo sí tengo una pregunta este podrías volver a explicar otra vez lo de lo del sea alfa que está no sé en los reales por lo anterior y ahí desde ahí por favor ok vamos a cambiar eso por lo anterior sea alfa en los reales vamos a tomar un intento de cota superior para la sucesión entonces como la sucesión a n no está acotada superiormente existe una n número natural tal que ese elemento ese elemento n de la sucesión el a n le gana a esa alfa ok ya está ahí todo bien eso es porque la sucesión no está acotada superiormente vale pero pues la sucesión la sucesión a n es creciente es decir cumple lo de acá arriba a n es menor o igual a n más uno para cada de los naturales en particular si tú te tomas una n mayor o igual a esta n mayúscula se va a cumplir esto de aquí que la elemento que el a n mayúscula es menor o igual al a n pero pues yo ya estoy diciendo que esta a n mayúscula es mayor a alfa entonces si juntas los extremos te quedas con que alfa está por debajo de a n para cada n mayor o igual a n mayúscula que es lo que queríamos demostrar ay ay gracias y pues bueno el segundo ejercicio pues es completamente análogo entonces esto se les va a quedar de tarea si la sección a n es decreciente y no acotada entonces esta diverge a menos infinito vale sí entonces vamos a probar otro teorema con Luis vieron un teorema que más o menos le pusieron teorema de comprensión y es que ustedes tienen sucesiones a n b n y c n tales que satisfacen esta desigualdad para cada elemento de la sucesión y la sucesión a n converge a una no sé a una a y la sucesión b n cría c n también converge y a esa misma a entonces lo que pueden este concluir es que la sucesión de medio la sucesión b n también va a converger y va a converger a ese mismo límite ah bueno aquí hay una especie de análogo para sucesiones divergentes solo que en esta ocasión las sucesiones de los extremos no van a como que comprimir a la de medio sino que una de las sucesiones por ejemplo si se cumple que a n está por debajo de b n si a n diverge es decir la a n se va a infinito entonces esta a n va como que a empujar a la sucesión b n infinito entonces vamos a escribir bien esa cosa o sea a n i b n sucesiones en r tal es que el elemento a n la sucesión a n es menor o igual al elemento b n y esto para cada n en los naturales entonces tienes dos sucesiones tal que una siempre está por debajo de la otra pues bueno ¿qué pasa? lo primero es que si la sucesión a n diverge infinito entonces la sucesión b n también diverge a infinito vale entonces como la a n siempre está por debajo de la b n pues entonces cuando la primera se vaya a infinito pues como que va a empujar a la segunda a infinito también y el segundo inciso pues es muy similar si la sucesión b n diverge a menos infinito entonces la sucesión que está por debajo la sucesión a n también va a diverger a menos infinito ok entonces por eso digo que lo de empujar si a n se va a infinito pues como a n siempre está por debajo de b n estos elementos a n cada vez van a ir empujando más y más a los b n hasta que estos también se vayan a infinito y pues la análoga hacia atrás vale entonces vamos a probar este teorema y solo vamos a probar el primer inciso que es muy sencillo hace rato probamos el de divergencia infinita entonces en este vamos a probar el segundo vamos a poner demostración de 2 entonces por hipótesis bueno por hipótesis sea beta un número real cualquiera como la asociación b n como la asociación b n diverge a infinito existen una n en los naturales tal que el elemento b n en la asociación está por debajo de beta y esto para cada n mayor o igual a n vale eso solo es este como se llama eso eso solo es definición de que la asociación b n diverge infinito bueno pero tienes por hipótesis que el elemento a n la asociación a n siempre está por debajo del b n y esta sube siempre está por debajo de beta para cada n mayor o igual a n entonces si te olvidas de la b n te quedas con que el elemento a n la asociación a n está por debajo siempre de beta para cada n en los naturales y esto se cumple para cualquier beta número real que tú te elijas pues ya por lo tanto concluimos que el límite de la asociación a n bueno que la asociación a n diverge y diverge a menos infinito vale vale hay alguna pregunta creo que no no es diverge a menos infinito porque siempre hay una beta mayor a n no no más bien porque para cada beta que tú te elijas siempre puedes encontrar un número natural n tal que a partir de este los elementos a n la asociación van a estar por debajo de la beta esa es la definición oh vale gracias y pues bueno el primer enciso también es muy sencilla entonces igual se les va a quedar de tarea pues bueno cómo podemos aplicar este teorema pues vamos a ver un ejemplo rápido concebimos la asociación concebimos la asociación 2 a la n con n los naturales vale entonces ¿qué va a pasar con esta asociación? ¿converge o diverge diverge infinito menos infinito o qué hace? ¿diverge infinito? diverge infinito sí y para eso vamos a aplicar este este teorema que vamos a probar entonces notemos que bueno ya probamos que el natural n siempre está por debajo de 2 a la n para cada no es cierto algo para aquí lo probamos no sí sí está bien si pasa esto para cada n en los naturales entonces ya probamos que se cumple esta desigualdad para cada n naturales y que la asociación de los números naturales diverge infinito pues entonces como esta asociación siempre está por debajo de la 2n y diverge infinito pues el teorema nos dice que la asociación 2 a la n diverge a infinito es decir es decir la primera empuja infinito a la segunda vale vale sí una pequeña observación es que este teorema también es válido para sucesiones a n i b n en r tal es que a n está por debajo de b n para cada n mayor o igual a una n mayúscula con n en los naturales es decir no siempre no siempre este este teorema de acá arriba no siempre se va a cumplir no siempre no solo es válido para este tipo de sesiones en las que a n siempre es menor o igual a b n sin importar el número natural con que tú asegures que esta desigualdad se da a partir de cierto natural n mayúscula entonces el teorema también jala así que por ejemplo si tú tienes no sé este no sé tienes una sensación este tienes una sensación a n por ejemplo donde a 1 sea mayor a b 1 y a 2 también sea menor a b 2 pero a partir del 3 se cumple que a 3 está por debajo de b 3 que a 4 está por debajo de a 4 y así sucesivamente es decir aquí se cumple que a n está por debajo de b n para cada n mayor o igual a 3 entonces para este tipo de sucesiones también se cumple el teorema si a n converge diverge a infinito entonces b n también diverge a infinito y si a b n diverge a menos infinito entonces a n diverge también a menos infinito bueno entonces a esta observación vamos a ver un último teorema de sucesiones divergentes entonces sean a n y b n a n y b n sucesiones n o bueno mejor vamos a ponerle sucesiones n de números reales positivos tales que el límite de la sucesión a n entre b n es igual a l para para algún l mayor a 0 vale entonces tenemos dos sucesiones este de números reales positivos tales que el límite del cociente de estas sucesiones existe es un l y es un l positivo entonces lo que vamos a demostrar aquí es que el límite cuando n tiene infinito la sucesión a n diverge a infinito si solo si el límite de la sucesión b n también diverge a infinito bueno entonces vamos a probar esta cosa entonces para probar esto de aquí es decir que a partir de esta de este límite podemos decir que una de las asociaciones así normales va a converger a a diverger infinito si solo si la otra también lo hace pues vamos a apoyarnos de unas desigualdades primero notemos que pues un medio está por debajo de uno y uno está por debajo de tres medios ¿no? eso pues ya creo que todos lo sabemos y pues sabemos que el límite de la sucesión a n entre b n es positivo entonces yo multiplico este l por esta desigualdad que acabo de poner vamos a tener que un medio de l es menor estricto a uno por l que es l y esto va a ser menor estricto a tres medios por el límite l ok entonces vamos a llamar épsilon uno igual a la distancia entre l más tres medios de l sobre dos es decir mi número l está por aquí mi número tres medios de l está por acá y no sé un medio de l que esté por acá entonces yo a esta este a l y a tres medios de l le voy a sacar la mitad y a esta distancia yo le voy a llamar épsilon uno entonces sea épsilon uno igual a esta distancia y notemos que l más épsilon uno está por debajo de tres medios de l además que esta distancia es positiva una pregunta ¿de dónde salió el fibra uno igual a bueno a dos más l ¿cómo? ¿de dónde salió eso de f es igual a la fracción que solo le estoy poniendo un nombre o sea épsilon uno es solo a este número bueno aquí es distancia entonces no sé si le puedo poner la distancia de tres medios de l menos l no si 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 es positivo perdón esto si es positivo porque lo es positivo perdón este simplemente yo lo que estoy haciendo es considerar el número l más tres medios de l sobre dos y ese número yo le estoy poniendo el nombre de épsilon uno o sea no es que este épsilon uno esté por ahí volando o algo así simplemente es un nombre que yo le estoy poniendo a este número ajá si algo así entonces épsilon uno es esta cosa y notemos que l uno bueno que l perdón más épsilon uno como épsilon uno es la mitad de la distancia entre l y tres medios de l esto está por debajo de tres medios de l y una pregunta o sea lo que pusimos de un medio y así ahí podríamos poner cualquier cosa nada más que cumpla la desigualdad ajá exacto sí ese es un señalamiento aquí lo único que me interesa es que se cumpla esta desigualdad que l más épsilon uno sea menor a tres medios de l si podías tomarte no sé l más tres medios de l sobre tres o realmente cualquier otra cosa siempre y cuando se cumpla esta desigualdad en amarillo y similarmente me refería a lo de arriba que es un medio que es menor a uno y a tres medios ah sí esta también me sirve pero este ajá sí me sirve este quiero que se cumpla esta y esta de acá abajo que acabo de poner sí quiero que se cumplan las dos bueno así como definimos épsilon uno podemos definir otra épsilon dos similarmente existe épsilon dos mayor que cero tal que eh l menos épsilon dos es menor no es mayor perdón a un medio de l y por ejemplo como podemos definir ese épsilon medios pues igual podemos hacer el mismo truco de aquí te fijas en el punto medio entre un medio de l y l a esa longitud le vas a llamar épsilon dos y pues ya se cumple que l menos épsilon dos que va a caer aquí va a ser este mayor a un medio de l vale entonces lo que me preté es aquí son nuestras tres desigualdades en amarillo que hombre de l está por debajo de l que l esté por debajo de tres medios de l que l más épsilon uno esté por debajo de tres medios de l y que l menos épsilon medio menos épsilon menos épsilon dos sea mayor a un medio de l solo necesito esas desigualdades de ahí bueno ahora sí voy a utilizar la del límite del cociente como la asociación a n sobre b n converge a l existe épsilon cero bueno más bien vamos a expresarlo así sea épsilon igual al mínimo entre épsilon uno y épsilon dos y esto mayor a cero como ambos épsilon uno y épsilon dos son positivos pues entonces este el mínimo va a seguir siendo positivo y ahora sí como la asociación a n sobre b n converge a l existe un número natural n en los naturales tal que el valor absoluto de a n menos b n sobre b n menos l es menor a épsilon para cada n mayor o igual a n mayúscula vale aquí solo estoy usando la definición de convergencia de la asociación a n sobre b n aplicado a esta épsilon que ya definí pero es ajá y en épsilon igual al mínimo después de épsilon dos que es lo que sigue es un corchete mal dibujado ah gracias ahí está ese se ve mejor ahí está bueno esta es igualdad de aquí a n sobre b n menos l valor absoluto menor a épsilon es equivalente y eso ya lo han visto con Luis aquí el elemento a n sobre b n sea menor a l más épsilon y sea mayor a l menos épsilon ok y esto para acá van n los naturales vale entonces ya que épsilon es el mínimo entre épsilon uno y épsilon dos entonces épsilon es menor o igual a épsilon uno entonces l más épsilon es menor o igual a l más épsilon uno y las igualdad de arriba me dice que l más épsilon uno es menor a tres medios de l y similarmente épsilon es menor o igual a épsilon dos entonces menos épsilon es mayor o igual a menos épsilon dos entonces l menos épsilon dos menos épsilon perdón es mayor o igual a l menos épsilon dos y esta a su vez por la desigualdad de arriba es mayor a un medio de l entonces tengo esta desigualdad y tengo esta desigualdad perdón en tres medios l es más grande que l más uno digo más épsilon uno por la desigualdad de hasta arriba ¿no? sí ah ok sí 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 entonces juntando estas últimas dos igualdades y esta que acaba de poner entonces se sigue que hay se sigue que este el elemento a n sobre b n es menor a l más épsilon pero l más épsilon es menor o igual a l más épsilon a uno y esta a su vez es menor a tres medios de l perdón otra duda porque en en el de épsilon dos pusimos menos épsilon y no l más épsilon porque porque el que nos sirve es el l menos épsilon ¿cómo? o sea ahí vamos a trabajar con l menos épsilon nada más de este acá que sería la parte de la izquierda de la desigualdad ajá exacto ah ok vale gracias sí acá abajo este como se tomamos épsilon menor a épsilon medios épsilon sobre dos perdón multiplicamos esa desigualdad por menos uno y tenemos esta de aquí pero si tenemos que menos épsilon es mayor o igual a menos épsilon dos entonces si le sumamos l vamos a tener que l menos épsilon es mayor o igual a l menos épsilon dos y ya habíamos visto que l menos épsilon dos no lo tomamos como que sea mayor o igual a un medio de l bueno le pusimos mayor estricto que un medio de l pero aquí lo que me interesa es que an sobre bn es mayor a l menos épsilon y yo estoy diciendo que esta l menos épsilon le gana a un medio de l entonces tenemos esta desigualdad que se cumple para cada n mayor o igual a n mayúscula ok todas las desigualdades que yo hasta ahora he hecho son para encontrar esta nueva desigualdad y pues si yo multiplico bn en esta desigualdad tengo que un medio de l por bn es menor a a n sobre bn por bn que es a n y esta a su vez va a ser menor a tres medios de l por bn y esto para cada n en los naturales y esta es la desigualdad que yo quería ocupar y ahorita vamos a ver por qué pero bueno hasta aquí más o menos queda clara la idea yo quería llegar a esta desigualdad entonces por eso me definí todas estas epsilon 1 y estas epsilon 2 para que este para llegar a esta desigualdad más o menos pues bueno llegué a esta cosa de aquí ¿no? y ahora si este el teorema me dice que el límite de a n diverge a bueno que el a n diverge a infinito si solo así bn diverge a infinito entonces si la sucesión a n diverge a infinito entonces como esta desigualdad se da para cada no es para cada n sino para cada n mayor o igual a n la observación del teorema me dice que entonces la desigualdad que le gana a la n la sucesión que le gana a la n es decir la sucesión tres medios de l por bn también va a diverger a infinito ¿vale? porque la n la empuja hacia enfrente ¿no? ¿no? y si esta sucesión de números positivos tres medios de l por bn converge a infinito se puede probar que que el que esta sucesión diverge a infinito implica que la sucesión de bn es original también diverge a infinito ¿vale? ese teorema lo hago es decir si una sucesión de números positivos diverge a infinito si solo si la misma sucesión multiplicada por cualquier constante va a diverger a infinito y similarmente con la otra si el límite de la sucesión bn es infinito o la sucesión bn diverge a infinito entonces se va a cumplir que el límite de la sucesión este un medio de l por bn también va a diverger a infinito y como este está por debajo de la sucesión a n entonces se va a seguir que el límite de la sucesión a n también va a diverger a infinito vale entonces llegará calculando ¿Podrías volver a explicar esa última parte? Ajá, este, recapitalando, pues ya llegué a esta desigualdad amarilla de aquí, ¿no? Que un medio de L por PN es menor a AN, y AN es menor a tres medios de L por PN para cualquier este... N mayor o igual a una N mayúscula que encontré por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué me dice el teorema? Que si esta sesión AN diverge infinito, entonces va a empujar a la que está por arriba de ella. Es decir... La asociación de tres medios de L por PN va a diverger en infinito. Pero, si esta cosa diverge infinito, pues... También lo va a hacer esta de acá. La asociación PN pelona. Y esto porque... Tres medios de L es una constante positiva. Sí, es algo como que lo que probaban con Luis, con los límites de una asociación por una constante. También aquí se va a cumplir. Y, pues, similarmente, si la asociación PN diverge infinito, entonces la asociación PN por una constante positiva también va a diverger infinito. Pero, esta asociación PN, PN por un medio de L, está por debajo de AN. Entonces, si diverge infinito, va a empujar a la AN a infinito. ¿Qué es lo que está acá abajo? ¿Ya? ¿Ahora sí, más o menos? Sí, ya. Gracias. Pero, bueno, aquí este lo complicado, más que nada, encontrar esta desigualdad de... Esta desigualdad está acá abajo, para que nosotros podamos aplicar el teorema este de las sesiones divergentes, ¿no? De que una sesión divergente empuja a la de enfrente. Y para eso, pues, sí, tuvimos que tomarnos varias cosillas como épsilon 1 y épsilon 2. Pues, bueno, sin hay más dudas, vamos a cambiar un poco de tema. Y vamos a dejar estas sesiones divergentes infinito a menos infinito. Y vamos a hablar de subsecciones. Entonces, vamos a definir que es una subsecciones. Sea... A, N con N en los naturales, una sucesión. O sea, aquí estamos considerando sesiones en los números reales. Y... Consideremos... Consideremos... N sub K. Con K en los naturales. Una sucesión... De números naturales... Estrictamente creciente. Y... Es decir... El natural N1 está por debajo del natural N2. Este está por debajo del natural N3. Y así... Y en general... El natural N sub K... Está por debajo del natural N sub K más 1. Bueno, aquí me quedó un poquito feo este N. N está debajo... N sub K está por debajo del natural N sub K más 1. Y esto para cada K número natural. Bueno, si tenemos... Una sucesión creciente de números naturales... De esta manera... Diremos que... La sucesión... A sub N sub K... Con K... En los naturales... Es... Una sub sucesión... De la sucesión a N. ¿Qué es lo que se llama? 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 Ok, entonces vamos a ver unos ejemplos para que nos quede más claro. ¿Qué son estas cosas de sucesiones y qué son estas cosas de... Una sucesión creciente de números naturales? Entonces... Ejemplos. Uno. Consideremos la sucesión... Eh... La sucesión... Uno sobre N... Con N de números naturales. Ok, entonces... Definimos... La sucesión... La sucesión... N sub K... Con K... Un número natural... Como... N sub K... Igual a... K más... Vamos a ponerla. Y esto para K... K... Y esto para K... K en los naturales. Bueno, si definimos a esta sucesión de esta manera, entonces la sucesión... N sub K... Va a ser igual a... Va a ser igual a... Pues el primer elemento va a ser para K igual a 1 y para... Cuando K igual a 1... Entonces NK va a ser igual a... O bueno, N1 va a ser igual a... 1 más 2... Que es 3... Ahí... 1 más 2 igual a 3... Luego el segundo elemento va a ser... 2 más 2 que es... 4... El tercer elemento va a ser 3 más 2 que es igual a 5... Y el... Cuarto elemento va a ser 6 y así sucesivamente. Entonces... ¿Qué está pasando aquí? Que nuestra sucesión de números naturales creciente... Estrictamente creciente NK... Es simplemente todos los naturales pero recorridos dos lugares. En lugar de empezar con 1... Empiezas con 3... Luego con 4... Luego con 5... Luego con 6... Y así te sigues. Entonces... 1 sobre... N sub K... Con K en los números naturales... Es la sucesión... 1 sobre... K más 2... Con K en los números naturales. Y esto es la sucesión... 1 tercio... 1 cuarto... 1 quinto... 1 sexto... Y así sucesivamente. Vale... Entonces... Esta cosa va a ser... Una subsucesión... De... La sucesión original... 1 sobre N... Y pues bueno... Aquí ya queda más claro... Por qué le llamamos... Este... Subsucesión... La sucesión original... Se... Se define como... Ya este... Formalmente... Bueno... Particularmente como... Este... 1 entre N... 1 sobre N... Es igual a 1 sobre 1... 1 sobre 2... 1 sobre 3... 1 sobre 4... Y así está infinito... Esta... Cosa que encontramos después... 1 sobre NK... Es muy similar... Pero empieza... Sobre un tercio... 1 sobre 3... 1 sobre 4... 1 sobre 5... Y así sucesivamente... Entonces... Lo que pasa... Es que... Parece que... Esta... 1 sobre NK... Está contenida... En la sucesión original... 1 sobre N... Es por eso... Que le llamamos... Subsucesión... Porque de cierta forma... Está contenida... En la sucesión original... Eh... Yo no entendí... Porque... Bueno... Entendí lo de la... Sus... Sus sección... Eh... Pero no entendí... Porque si la sucesión... Original... No tiene a la K... Porque ya después... Decimos que sí pertenece... O sea... No es como que la sucesión original... No tenga a la K... Digamos... Este... La sucesión... A, N... Todos los elementos... Dependen de la N... Con la que estés trabajando... ¿No? Por eso este... Tomamos N en los naturales... Y A sub N... ¿No? ¿Hasta ahí todo bien? Sí... Pues bueno... ¿Qué pasa con la sucesión... A sub N... Sub K... Con K... En los naturales... Ahí lo que pasa... Es que... Le ponemos NK... Porque... NK... Es un natural... Es tal cual... Este... Así lo definimos... Este... Bueno... Lo pusimos acá arriba... En la definición... NK... Es una sucesión... De números naturales... Esto quiere decir... Que cada NK... Está en N... Pero... Aquí... El elemento... A N... A N sub K... No depende tanto de la N... Sino de la K... Que... Que te estás... Este... Tomando... Esta es como que... La que te marca... El ritmo de la sucesión... Aquí por ejemplo... Nos... Este... Nos dimos cuenta... Que la sucesión NK... Pues es simplemente... Son todos naturales... Pero empiezas... En vez de... En vez de 1... Empiezas a partir de 3... 4... 5... 6... Y así... Sucesivamente... Entonces... Como tal... La NK... Si está dentro de... Bueno... El elemento... A NK... Si pertenece... A la sucesión original... Solo que... Este elemento... Ya no varía tanto... Sobre las N... Sino varía sobre esta K... No... Si me explico... Más o menos... Sí... Creo que sí... Muchas gracias... Si aquí... Las... Las sucesiones... No dependen tanto... De las N... Originales... Sino de unas K... Que estamos definiendo... Las K... Simplemente... También este... También son números naturales... Pero... Estas K... En lugar de marcarte... El paso de las N... Te marcan primero... El paso de las N... Y ya luego... Con eso... Puedes ver el paso de las N... Entonces... Como que le ponen un paso extra... Digamos... Pero bueno... Esta sucesión N... Sobre... N... Pues es simplemente... La sucesión... Original... Pero... Sin los dos primeros pasos... Le quitas el 1... Y el 1 medio... Otro ejemplo... De la sucesión... De la sucesión 1 entre N... Sería la siguiente... Similarmente... Las... Similarmente... La sucesión... Eh... Vamos a ponerle... Uno sobre... No sé... Tres K... Más 1... Bueno... Uno sobre... K... N... K... Igual a... Uno sobre... Tres K... Menos 1... Uno... Esta va a ser igual a... Para K... Igual a 1... Esta cosa es... Un... Uno sobre... Tres... Menos 1... Que es 2... Para K... Igual a 2... Es 6... Menos 1... Que es 5... Para K... Igual a 3... Es 9... Menos 1... Que es 8... Luego... Para K... Igual a 4... Es... 3... Por 4... Que es 12... Menos 1... Es 11... Y así... Pues... ¿Qué pasa con esta... Nueva... Uno sobre... N... K... Aquí también se ve... Que cada elemento... De la sucesión... Uno sobre... N... K... El 1... Medio... El 1... Quinto... Y... Un octavo... Y un... Anciavo... Todos estos... Van a... Ser elementos... De la sucesión original... Uno sobre... N... Solo que... Pues... Ahora te vas a... Comer varios... De los elementos originales... Como el 1... El 1... Tercio... O el 1... Cuarto... Y así... Sucesivamente... Pero pues... Siguen estando adentro... De la sucesión... Uno sobre... N... Y esta 3... K... Más 1... Sigue siendo una sucesión... Este... De números naturales... Crecientes... Entonces... Esta cosa... También es una... Subsecesión... De... La sucesión original... Uno sobre... N... Bueno... Entonces... K menos 1... Es una... Sucesión nueva... Pues... Ajá... Es... Ah... Pero... No es la de arriba... No, no es la de arriba... Entonces... Bueno... Si les confunde esa... Que le puse acá otra vez... Vamos a ponerle... Vamos a cambiarle... K... Con... L... L neutrales... 3L menos 1... Con L en los naturales... Entonces... Esta cosa también es una subsucesión... Pues... La sucesión... 3L menos 1... Con L en los naturales... Es... Una... Sucesión... Estrictamente creciente... En... 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 Entonces... Más o menos... Creo que ya se va viendo la idea de una subsucesión... Y es... Y es... Por decirlo de esta manera... Un subconjunto infinito... De la subsucesión original... Y lo ordenas de manera que... Pues... Como que vaya... Vaya siguiendo el orden... De las nuevas K... O de las nuevas L... En este caso... Entonces... Este subconjunto infinito... Puede tener este... Puede tener muchas de las... Muchas o pocas de las originales... Pero pues... Si tiene que ser infinito... Y si tiene que ser que... Tiene que cumplir que cada elemento... De esta nueva subsucesión... Sea elemento de la original... Y bueno... Otro ejemplo de... Para esta misma subsucesión... Una sobre N... Otro ejemplo... Consideramos la... Bueno... Bueno... Aquí vamos a ponerle... Uno sobre N... M... Con M en las naturales... Igual a... Uno sobre... M cuadrada... Y esta va a ser... La sucesión... Uno sobre uno al cuadrado... Que es uno... Uno sobre dos al cuadrado... Que es cuatro... Uno sobre nueve... Tres al cuadrado... Que es nueve... Uno novena... Uno sobre cuatro al cuadrado... Que es dieciséis... Un dieciséisavo... Y así sucesivamente... Esta cosa... También es una... Subsecesión... De la sucesión original... Uno sobre N... Porque la sucesión de... Números naturales... M al cuadrado... Pues es creciente... Entonces en realidad... Cualquier sucesión creciente... En los naturales... Puede ser... Subsecesión de uno entre N... Más bien... Cualquier sucesión... Estrictamente creciente... En los naturales... Induce... Una subsucesión... En la original... ¿Qué trae otra vez? Así... Porque tú lo que dijiste... Cualquier sucesión creciente... En los naturales... Por ejemplo... Este M cuadrado... Es una sucesión de la... Es una subsucesión... De la original... Pero no tal cual... Porque la sucesión original... No es... No es por ejemplo... La sucesión... N... ¿No? Aquí si se cumple... Que esta M cuadrada... Pues es subsucesión... De esta de acá abajo... No... La sucesión original... Con la que estamos trabajando... Es... La uno entre N... Entonces... Más bien... Esta M cuadrada... No es una subsucesión de esta... Pero induce... La subsucesión... Uno sobre M cuadrada... Y esta si es subsucesión de aquí... Ah... Ok... Ok... Vale... Vale... Entonces... Ajá... Siempre que tengas una colección... Bueno... Una sucesión... Estrictamente creciente... De números naturales... Vas a poder... Este... Crear una nueva subsucesión... De la subsucesión original... Gracias... 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 Entonces... Bueno... Creo que esa es la idea... Que las subsucesiones son... Subconjuntos infinitos... De las sucesiones originales... Algo así... Y las construimos... A partir de sucesiones... Estrictamente crecientes... En los números naturales... Entonces... Veamos... Veamos ejemplos de cosas... Que no son subsucesiones... De una sucesión... Entonces... Consideremos... Consideramos... Consideramos la sucesión... Bueno... Muy bien... Consideramos otra vez... La sucesión... Uno sobre N... Bueno... Ya digo que la sucesión... Vamos a ponerle... Un medio... Uno... Un cuarto... Tres... Un sexto... Cinco... Y así sucesivamente... No es... Subsucesión... De uno... Sobre N... Y pues bueno... Así más o menos... Con la idea de las definiciones... ¿Por qué esta nueva sucesión... Que puse acá abajo? No es subsucesión... De la uno... Sobre N... De la otra... ¿Por qué no complique... Ser subsucesión? Bueno... Hay dos formas para decir eso... La primera... Es que si se dan cuenta... Tiene al uno... Tiene al tres... Tiene al cinco... Y pues así en general... Parece que también va a tener... Al siete... Al nueve... Al once... Y todo eso... Si va a tener a todos los números... Naturales... Impares... Pero la uno... Entre N... No tiene ningún natural... Este... Ningún natural... Impar... Entonces... Esta cosa... No va a ser subsucesión... De uno sobre N... ¿Por qué? Porque la... Susucesión... Uno sobre N... No contiene... Elementos de la forma... Elementos de la forma... Dos N más uno... ¿Sí? Contiene a los recíprocos... ¿No? A los uno sobre dos N más uno... Pero no contiene estos de aquí... Entonces... Pues no... No pasa que esta cosa... Esta sucesión que definí... Sea subsucesión de uno sobre dos N... Y similarmente... ¿Qué pasaría con la sucesión? Uno... Cero... Un tercio... Cero... Un quinto... Cero... Un séptimo... Y así... Siguiendo la misma idea... Esta cosa va a ser subsucesión... De la uno sobre N... No, porque... No contiene a los... De la forma dos N... Ah... Esta... Esta de acá... No contiene a... Cosas de la forma dos N... Eso... Como tal... No es... No... No... Este... No te dice que sea... Ajá... Eso no niega que sea... Subsesión de la uno sobre N... ¿Por qué? Como dije... Este... Una... Subsesión... Cumple que... De cierta manera... Este contenido en la original... O sea... Le pueden faltar varias cosas... Pero... Pues... Con que esté contenida... Ya está... Si solo dices que le faltan estos... Pues... No... No... No niegas nada... No contradices nada... ¿No? Porque pues... Todo lo que... Todo lo demás que está aquí... Pues... Sí puede estar dentro de la uno sobre N... Entonces... Eso de que no contenga los unos sobre N... No... No nos sirve por el momento... ¿Qué otro argumento podemos usar... Para que esta cosa... Este... No sea subsucesión? Bueno... Yo digo que esta cosa... No es subsucesión... De la uno sobre N... Porque... La sucesión uno sobre N... No tiene por elemento... Al cero... Y si no... La uno sobre N... Empieza desde uno... A un medio... A un tercio... Y así... Converge a cero... Pero no lo tiene como elemento... En cambio... Esta que yo acabo de definir... Si tiene al cero... Y lo va a tener una infinidad de veces... Entonces... No se va... No se va a... A dar... Esto de acá arriba... De que la subsucesión... Este contenida... En la sucesión original... Pues como no va a pasar esto... Pues si... La sub... Esta nueva... Esa cosa que yo definí... No va a ser subsucesión... De N... Vamos a poner esto acá... Abajo... Observación... Si... A, N, K... Con K en los naturales... Es... Una subsucesión... De A, N, K... De A, N... Perdón... Entonces... El conjunto de las... A, N, K... Con K en los naturales... Está contenido... En el conjunto de las... A, N... Con N en los naturales... Y... A, N, K... Y... debe de cumplir que debe de cumplir con ser un subconjunto de la asociación original. Y en este último ejemplo pues no pasa eso, ¿no? Porque esta subcesión contiene al 0 pero la 1 sobre n no. Entonces no puede ser subconjunto y por lo tanto no puede ser subsucesión. El primer ejemplo que pusiste no me quedó claro porque no es subsucesión. Porque tiene por ejemplo al 3 tiene por ejemplo al 5 tiene a todos los números impares pero la 1 sobre n no contiene a los números impares. Contiene a los recíprocos de los números impares pero no los números impares tal cual. Entonces por eso otra vez esta cosa no puede ser subconjunto de la 1 sobre n. más o menos creo que sí vaya 3 pertenece a esa subsucesión pero 3 no pertenece a la 1 sobre n. Ah ya para que para que pertenezca tendría que ser un tercio, ¿no? Ajá, exacto. Oh ya Pues bueno, ya faltan unos 5 minutos entonces yo creo que por aquí le dejamos por hoy le dejamos y retomaríamos el jueves, ¿no? Otra vez con esto de subsucesiones. No sé si alguien tenga alguna otra duda o pregunta Bueno, yo tengo como una pregunta Ajá Entonces también se sería que el 0 no está no bueno esta sucesión no sería parte de la original porque el 0 no no es un número aparte de que no es un elemento de 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 1 sobre n también sería porque 0 no no es un número natural Eh no, más bien es que este, o sea no, es simplemente porque el 0 no pertenece a la sucesión original es decir no lo puedes ver como un 1 sobre n Ah, ok Ajá solo con eso ajá no lo puedes ver de esta manera este no lo puedes ver de 0 no lo puedes ver como 0 como 1 sobre n para alguna n nada más con eso ya es suficiente para decir que pues el 0 no pertenece a la sucesión original y por tanto la sucesión original esta no es sucesión subsucesión de la original Ok gracias Bueno entonces si no hay más preguntas nos vemos el jueves gracias gracias hasta luego gracias hasta luego Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Dani. Gracias, Dani.